Ahora, hoy. Novedad del mundo, simple reportada en el FM. Osaka, campeón de tenis, deveni un carácter de manga. 3 de novembro de 2012. Naomi Osaka, stela japonés de tenis, ya inspira un carácter nuevo de manga, que va déboa en la jornal Nakayoshi en la mensa viniente. Esta ganó de torneo mayor a tres veces, ya tuita una imagen de su carácter hier, con capeles ros, un viciero a oranía y una raqueta de tenis. Osaka ya dice que él es su asore, ya leye manga como en fantés, y ya es estimulada para la cartoon esnova. Su asore, Mary Osaka, ya participa en la crea de la carácter. Abre cita. Cresce la gente manga, regardante anime, ya es un cosa cual ya le aprofonda me ameasore. Donque esta es vera estimulante per ambos nos. Klui cita, la campeón de tenis, ya tuita a Soldi. Nakayoshi ya dice que la manga nova, nomida Naomi Tenkaichi Senegal, va es desfilida en la numero publicida a do desoto de december. Un atento presidente de Portrae Osaka, que ave un madre japanés e un padre haitian, como un carácter animada en un anuncio comercial, ya deveni rápida envolveda en controversia. Un ya acusa que ni sin, compañía de talietas, ya pinti blanca, la stela en aquel anima, pardesinha el con pel blanca e capeles pal brun. Abre cita. Me es bronzin, lo es algo evidente. Klui cita. Osaka ya dice a un confere jornaliste en la año pasada. Ajuntante que la compañía ya demanda directa per sua perdona. La atleta es un soportor comercial popular en Japán, ma anche la objeto de racisme intensa. En la parte plus temprana de este año, Osaka ya desloca Serena Williams, suo competore swan de tenis, como la atleta fema la plus payada del mundo. Ahora, oggi, es un blog dial en lingua franca nova, publiquida par la elefiniste Simon Davis sulla creativecommons a elefin.org. Per plutestos, segue la lia su este video. E anche, segue a unelefiniste.net e devenila contribuor sin egal. No oblida, que eme es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova cual que eras, per favore, lasame un comenta.